Una de las tendencias más habituales que verás en muchas redes sociales como TikTok e Instagram es la tendencia de implementar cambiadores de voz. Muchos de estos programas tienen precios muy elevados dado que últimamente están muy de moda. Así que en este video te mostraré una opción más, pero con la diferencia de que este programa tiene un plan gratis muy bueno y tiene una gran variedad de opciones sin siquiera tener que pasar por caja. Este programa tiene más de 150 efectos de voz y más de 500 efectos de sonido. Permite grabar nuestra voz y exportar el archivo a nuestra PC para más adelante usarlo en edición de video o creación de contenido. Disponible para Windows y Mac. Hola, probando. Uno, dos. Hola, probando. Uno, dos. Hola que tal, probando. Uno, dos. En el comentario fijado te estaré dejando un enlace para que descargues el programa de manera más sencilla. En su página principal tenemos la información más destacada que tiene este programa. Este programa pertenece a la familia I My Phone, que tienen una gran variedad de programas y con los que ya hemos colaborado en anteriores ocasiones. Este es su nuevo producto, un cambiador de voz y efecto de sonido impulsado por la inteligencia artificial. Una vez que tenemos descargado el programa pasamos a instalarlo y ejecutar el launcher. Ya iniciado tenemos una gran variedad de plantillas y efectos a nuestra disposición. En el primer apartado vamos a encontrar una gran variedad de voces personalizables. El punto malo es que la gran mayoría son personajes con el idioma inglés nativo. Y los pocos personajes de anime que encuentras tienen la voz en su idioma original, el japonés. Pero en el apartado que tienen las mejores voces son en el apartado de voces femeninas. La gran mayoría de voces están bien construidas y pueden llegar a engañar a más de uno. Hola, probando. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Probando. Uno, dos, tres. Probando. Uno, dos, tres. Esta es la voz que estoy usando para grabar este video. Está bien hecha y se escucha casi de forma natural. Tienen más ejemplos que puedes probar por ti mismo para que elijas el que más se divierta. Probando. Uno, dos, tres. Probando. Uno, dos, tres. Probando. Uno, dos, tres. Probando. Uno, dos, tres. Aquí te dan la opción de configurar la voz que elegiste a tu disposición. Puedes bajar o aumentarle el tono de la voz, entre otras cosas más, según tus preferencias. También te permite grabar con voz en tiempo real y exportarlo en un archivo de audio para guardarlo en tu PC. Y para después usarlo en tu editor de video o en cualquier otra cosa que lo necesite. Te invito a probar y buscar la voz que más se adecue a ti y la que más te divierta. La caja de resonancia es un apartado que me agradó. Aquí tenemos una gran variedad de efectos de sonido, pero sobre todo existe una gran variedad de sonidos meme. Muchos de estos sonidos son reconocidos por todo el mundo y lo tenemos al alcance de lavando con la mayor calidad. Lo mejor es que puedes grabar los sonidos con tu editor de video favorito si eres un creador de contenido para así animar aún más tus videos. Tenemos varios apartados con diferentes sonidos y efectos, como cine, juegos, personajes populares, etc. Puedes agregar atajos de teclado para que se reproduzca el sonido mientras estás en una partida con tus amigos. Lo bueno es que este programa se incorpora de forma sencilla simplemente con un par de pasos. Se pueden incorporar a varios juegos y plataformas de videollamadas como Discord. En el apartado de Voice Studio nos sirve para editar y modular nuestra propia voz. Tenemos un montón de opciones que podemos toquetear para darle otro cambio a nuestra voz cuando estamos en una videollamada con amigos o desconocidos. Puede que toda esta cantidad de opciones te llegue a desesperar la primera vez, pero con unos 20 o 30 minutos ya vas agarrando el truco y podrás moldear y cambiar la voz a tu gusto. En el apartado de configuración es donde podremos elegir nuestro micrófono y audífono, pero lo más resaltante es que nos brinda la opción de reducción de ruido. En lo personal no lo activo ya que genera un retraso durante la grabación de nuestra voz. Te lo indica claramente en su descripción. Mantén desbarcada esta opción siempre. En el apartado de herramientas encontrarás tres herramientas adicionales que podrían serte útiles. Cambiador de voz de archivo te permite subir cualquier archivo de audio para cambiarlo por otra voz. Por ejemplo, puedes subir tu navegación desde un archivo de audio y proceder a modificar la voz en el paso 2 y luego exportar ese audio a tu PC para usarlo en tu creación de contenido. La empresa de videojuegos Take-Two dice que las campañas de bombardeo de reseñas, el bien o mal llamado review bombing impulsada por los jugadores. La empresa de videojuegos Take-Two dice que las campañas de bombardeo de reseñas, el bien o mal llamado review bombing impulsada por los jugadores puede afectar negativamente. La empresa de videojuegos Take-Two dice que la... Cambiar voz grabada funciona de manera similar a la primera. Aquí grabas tu voz hablando o narrando algún guión en tiempo real para luego en el segundo paso empezar a elegir qué voz modificada deseas agregarle para después exportar ese archivo de audio a tu PC. Probando, uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? El simulador de voz es una herramienta que no te servirá de momento. Básicamente aquí te dan las voces de personajes muy reconocidos para que puedas clonar y emparejarlo con tu voz, pero tiene pocas voces y además que su idioma original es inglés nativo. No existe algún personaje que conozcamos por este lado del charco. No tengo prácticamente zero regard para lo que es físicamente registrado en las páginas cuando voy a trabajar. Probando, uno, dos, tres. Este es el voz de Broly Downy Jr. Por último, las voces de la comunidad, donde aquí todas las voces sí hacen uso de inteligencia artificial. Aquí el programa hace honor a lo que en su página web nos describe. Aquí las voces son casi perfectas al momento de emparejarlo con tu voz mientras hablas en directo o mientras estás grabando para un video o podcast. Lamentablemente el propio programa te indica que necesitas una gráfica de alto rendimiento para poder usarlo. Yo solo cuento con gráfica AMD de 6 GB y no podré probar estas voces, lo cual es un indicador que no está en la página web del programa. A lo mejor sí, pero por más que busqué no lo encontré. Deberían haberlo puesto en letras grandes para aquellos que no tienen una gráfica en video. Este programa te puede servir para la creación de contenido, para narrar o locutar tus videos o podcasts o simplemente para hacerle bromas a tus amigos en Discord y pasarla bien. Recuerda que la gran mayoría de opciones ya están habilitadas en la versión gratuita y tienen pequeños mini eventos donde por un periodo de tiempo te dan acceso a opciones premium de forma gratuita. Todos los enlaces y más información te lo estaré dejando en la caja de descripción y en el comentario destacado. Gracias por quedarte hasta el final de este video y nos vemos hasta el próximo video. Eso es todo, nos vemos.